Compramos y camperizamos esta furgoneta camper hace más o menos dos años. Hemos tenido un año bastante movedizo y después de muchos problemas, aprendizajes de la vida, alguna que otra discusión en pareja, nos hemos dado cuenta que no nos queda otra que lo que básicamente pone en el título de este vídeo, vender la furgoneta. Así que para los amantes del cotilleo como yo, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo el tema del dinero, que el dinero siempre es una cosa súper tabú, pero todas las razones por las que vendemos la furgo, por cuánta la vamos a vender, y claro, lo más importante, que si vendemos la furgoneta y ya paramos de alquiler, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, tenemos que empezar rebobinando un poco y acordándonos por qué compramos y camperizamos esta furgoneta para empezar. Maile y yo estábamos viviendo en Australia y con el dinero que ahorramos nos volvíamos a España y no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer con nuestras vidas. Yo siempre he trabajado de camarera y los dos hemos hecho trabajos random durante años para permitirnos viajar. Y claro, al volver a España con 30 años, dices, pues ahora dónde vivo y qué hago con mi vida. Y se nos ocurrió comprar una furgoneta con la idea de, con los dedos cruzados y los pies cruzados, alquilarla para poder ganar dinero por nuestra propia cuenta, no tener que depender de otras personas. Y dijimos, ¿sabes qué? A malas, si no vendemos la furgoneta, pues por lo menos vivimos en ella. Y aquí estamos un año y medio después, en el que todavía no hemos hecho unas vacaciones en la furgoneta porque he alquilado todo el rato. Y creo que poniendo eso como contexto para todas las personas que también están alquilando su furgoneta camper, vais a entender las razones por las que ahora vamos a venderla. Razón número uno y la más grande de todas por las que vendemos el vehículo es porque estamos cansados de alquilar. Nosotros somos unas personas normales y corrientes como tú, que ni hemos estudiado marketing, ni hemos estudiado AD, ni business, ni nada. No tenemos ni idea de este mundo. Y nos hemos metido en ellos como personas, no como empresarios. ¿Y eso qué significa? Pues que, aunque hemos tenido buenos alquilinos, en muchos de los alquileres, cuando hay problemas, el cliente te la monta gorda o el cliente está muy triste porque no funciona el vehículo o no es lo que ellos esperan. Y claro, si por ejemplo cuando Ryanair te cancela el vuelo, pues porque hay huelgas o porque hay problemas, tú no llamas a Ryanair y estás ocho horas por teléfono gritándole a la pobre asistenta de Ryanair diciéndole que le has jodido las vacaciones. Pero en nuestro caso, cuando hemos tenido averías que en todo vehículo se avería, yo he recibido esas llamadas de ocho horas de gente llorando y gritándome. Y para lo que se gana, prefiero trabajar en el McDonald's. A ver, no me malinterpretéis. Yo creo que si tienes una furgoneta camper, la cual quieres amortizar porque tú vives en ella, no tienes el dinero para mantenerla, así que dices, mira, cuando no la uso, lo alquilo. Me parece súper buena idea. Nosotros, antes de darnos de alta de autónomos y dedicarnos exclusivamente al alquiler de la furgoneta, es lo que hacíamos. La alquilábamos en Yescapa, que es una compañía que llevamos usando durante años. No me están pagando ni nada por hacer este vídeo, pero yo dejo el enlace abajo y os recomiendo que si vais a alquilar vuestro vehículo, que sea a través de una compañía de terceros. Obviamente se llevan sus comisiones como todo, pero te ahorras la mitad de los problemas que hemos tenido nosotros. Pero si lo veis desde un perspectiva de business, de negocio, los números no suman. Porque el coste del vehículo, el coste del mantenimiento, el tiempo de hacer entrega, devoluciones de los alquileres, los dolores de cabeza que recibes cuando un cliente te llama a las 2 de la mañana diciendo Lara, es que me he quedado sin electricidad, es que esta furgoneta es una mierda. Y le dices al señor, perdona, ¿dónde has aparcado? Bueno, llevo 4 días aparcado sin moverme debajo de un árbol. Es normal que estas personas, cuando alquilan el vehículo, no tienen ni idea y son primerizos en el tema de la camper. Pero como que cuando las personas no usan correctamente tu vehículo, asumen que el problema es tuyo y claro, las quejas las recibes y no sé. A mí me producía un montón de ansiedad y un montón de taquicardia. Si eres una persona business, que lo puedes ver como un negocio y te entran las quejas por una oreja y te sale por la otra y puedes dormir por la noche, fantástico. Yo personalmente no podía. Así que queremos dar un poco de vuelta a nuestra vida. No sé de qué vamos a vivir, estamos un poco jodidos. Pero el alquilar a jornada completa, sacábamos más o menos, que ya sabéis que a mí me parece muy importante hablar del dinero porque fijo que hay un montón de vosotros que también estáis pensando en hacer esto y la gente no habla del dinero, no lo entiendo. Para que os hagáis una idea, nosotros hemos facturado unos 16.000 euros. Obviamente de esa factura, de esos 16.000 euros, 21% es IVA, que nunca me pertenece. Ese IVA lo estoy guardando para dárselo otra vez a tienda. Así que nuestros, pues ponle 14.000 euros, 13.000 euros, de los cuales 20% es IRPF. Que si mecánicos, que si tal, que si cual, nos hemos sacado limpios unos 9.000 a 10.000 euros. Que para haber estado 10 horas a la semana, más o menos es lo que se tarda en hacer la limpieza recogida y tal, y dices, joe, pues está genial. Pero el vehículo nos ha costado más que eso. Entonces, si calculas tu tiempo de conferización, los materiales del vehículo y tal, en un año completo alquilando, hemos pagado la mitad del vehículo. Bueno, me estoy enrollando un poco, pero es para mostraros el lado real de las cosas. Si queréis alquilar, alquilar para amortizar y alquilar para ganaros algo de dinerillo para poder vivir ese estilo de vida. Pero no como negocio. Quería hacer un mini disclaimer aquí, ya que desde que hice este vídeo, hemos tenido nuevas ideas del tema del alquiler. La forma en la que hemos estado alquilando todo este tiempo no nos está funcionando. Pero eso no significa que no haya otras formas de alquilar. Estamos investigando la idea de desviarnos un poco y alquilar vehículos que van a estar de forma más estacionaria, a lo mejor para eventos, alquilar a personas más largo plazo, o no tener que desviarnos tanto para hacer la entrega a la devolución, ya que estamos en Castellón y muchos de nuestros alquileres son desde Valencia. Todas esas horas suman. Así que si podemos sacar la misma cantidad de dinero por menos horas invertidas, mejor. Ya que de esta forma nos desentendemos de los problemas mecánicos, no desvaloriza el vehículo porque hace menos kilómetros, y en este caso el tema de la pegatina B no afecta. Ya que otra de las razones muy grandes por las que queremos vender el vehículo es porque es del 2003. A nosotros no nos importa para nada, pero entendemos que cada año van a restringir más los vehículos que pueden pasar a ciudades. Así que cuanto antes nos lo quitemos, mejor. Para la persona que le va a comprar, se la sopla, ya que nadie se mete en Barcelona ciudad con este bichaco. Pero desde una perspectiva pragmática y empresarial, el comprar un vehículo, camperizarlo, alquilarlo, sacar pelas y luego venderla antes de que desvalorice debido a kilómetros y año, eso sí que es un buen modelo de negocio. Y eso nos lleva a la segunda razón por la que vendemos la furgoneta. Nosotros, si no alquilamos la furgoneta, no tenemos el privilegio y el dinero para mantenerlo. O sea, yo no puedo estar viviendo en mi piso y a la vez tener una furgoneta aparcada, la cual usar en plan de fin de semana para irme de vacaciones, que no tengo el dinero económico para tenerme este capricho. Como muchos de vosotros sabréis ahora mismo, el tema de las compras de las furgonetas es una locura. Ha subido muchísimo de precio, ha duplicado el precio de los vehículos. Para comprar vehículo la cosa está muy mala ahora, pero para vender la cosa está muy bien. Y obviamente el hecho de ganar dinero estaría muy bien de la venta, pero la tercera razón por la que queremos vender la furgoneta es porque el diseño y distribución que hicimos fue orientado más que nada al alquiler del vehículo. Hay ciertas cosas que pusimos muy caras para el cliente en mente. Y luego otras cosas, como por ejemplo, priorizar el tamaño de la cama en vez de almacenaje, o también hemos instalado una zona para tener animales, ya que somos pet-friendly en la furgoneta, pero ninguno de los dos tenemos animales, ni tengo perro ni tengo gato. Y aunque haya calefacción estacionaria y agua caliente, valorado como en 1.500 pavos, en la furgoneta, para una persona que la quiere comprar y viajar en invierno, fetén, no hay ningún problema. Pero nosotros sabemos que si en un futuro muy lejano tenemos el dinero para empezar otra vez todo el mundo camper, ¿nos molaría tener algo que sea nuestro bebé, una cosa más definitiva? Ismael tiene un sueño de irse a Islandia y a Noruega y a estos sitios guachis y ver a Aurora Boreares. ¿Aurora? Boreares. ¿Aurola? ¿Aurora? ¿Auroras? ¿Auroras? Aureares. No, no. ¿Auroras? Boreares. ¿Auroras? ¿Quiere ver auroras boreales? Bueno, no sé, da igual, no sé decirlo, eso es un trabalenguas. Y para los que habéis estado en ese tipo de países nórdicos, sabéis que aunque tengas calefacción, aunque tengas de todo, hay tres horas de sol al día, si tienes suerte. Necesitas un pepinaco de sistema eléctrico, tenéis que instalar resistencias en los tanques de aguas grises debajo, al igual que los tanques de aguas limpias arriba, para que no se congelen a los menos 20 grados a los que vas a estar. Y bueno, ciertas cosas, pues igual que cuando estás construyendo una casa, a veces, aunque te salga más caro, es mejor comprarte un terreno y construir la casa de cero, que ponerte a destruir tu casita para reformarla de nuevo. Empezar de cero a veces viene mejor. Y ahora pues toca hablar del dinerico, que a todos nos gusta hablar del dinero. Bueno, me he venido aquí a sentarme enfrente de la mesa, que así me siento, no sé, más profesional, hablando de dinero, business, business. Así que, ¿por cuánto vamos a vender la furgoneta? Creo que vosotros también me podéis ayudar a poner el precio correcto. Y luego también, para los que estéis pensando en vender vuestras furgonetas o vuestros vehículos, que tengáis también un poco de criterio de cómo elegir el precio. Ya que el precio no me lo he sacado del culo, he hecho cálculos matemáticos para ello. ¿Y qué hemos hecho para sacar el precio? Primero, la furgoneta nos costó 7.000 euros vacía. Lo compramos hace dos años, y era una furgoneta del 2003 con los 90.000 kilómetros. Ahora tiene unos 170.000 kilómetros. Reales, muy importante, reales. Somos los segundos dueños. Y si miras las características de este tipo de vehículo vacío, a día de hoy, que es que los precios han subido muchísimo, un vehículo del 2003 con 170.000 kilómetros sigue costando alrededor de los 7.000, 8.000 o hasta 9.000 euros. Es una barbaridad. Yo pensaba que el vehículo en sí perdería valor a lo largo de los años, pero ha subido por temas de inflación. Segundo, los materiales que hemos invertido en la camperización. Aproximadamente, te diría que son unos 6.000 euros. Tengo un vídeo dedicado por aquí al precio entero de la camperización. A eso, añádele más o menos unos 800 euros para el tema de homologación, papeleo, bla, bla, bla. Desde que la compramos, nos habremos gastado unos 2.000 y pico euros en reparaciones y mejorías, que si el embrague, chasis, ruedas, etc. Y, por supuesto, una cosa que se le olvida, estoy pudo mencionar la mano de obra. Obviamente, nosotros no somos profesionales, entonces no voy a cobrarme 40 euros la hora, como hace la gente de compañías de camperización. Nosotros, aunque tardásemos 7 meses en total en camperizar la furgoneta, pongámosle que es el equivalente de 4, porque de esos 7 meses, uno estábamos buscando, el otro estábamos haciendo las cosas mal, el otro mes arreglando las cosas que habíamos hecho mal. Y, por supuesto, eres mucho más lento haciendo las cosas cuando no sabes muy bien lo que estás haciendo. Que yo creo que si camperizásemos otra furgoneta ahora mismo, tardarías unos 4 a 5 meses. Así que, como punto de referencia, pongámosle que la camperización son 4 meses de mano de obra. A salario mínimo, 2 personas. Salario mínimo en España ahora mismo está a los 1.000 y pico pavos, pero por redondear aquí un poco, pongámosle 1.000 euros al mes. 1.000 euros al mes, 4 meses, 2 personas, ahí ya tienes 8.000 euros. Y eso, básicamente, te llega a los 24.000 euros. Obviamente, a ese precio no le estoy añadiendo los 600 y pico euros que nos gastamos en el alquiler del espacio para camperizarlo, ni los 500, 800 euros que nos gastamos en herramienta, ni el precio de ciertas reparaciones. Es decir, vamos a tener que cambiar el plato de ducha, ciertas mejoras que hemos hecho en la furgoneta que han sido reemplazando lo que ya habíamos pagado, pues no voy a cobrarle al cliente el que haya comprado algo de malo coste. Al igual que tuvimos un poco de una estafa, por decir, con un mecánico, que nos gastamos casi 1.500 euros por un producto defectuoso, que aunque nos devolvieron el dinero del producto, los 800 euros de mano de obra que pagamos, no nos lo devolvieron. Eso no lo incluyo en el valor del vehículo, ya que eso es mala suerte. Y por eso nosotros pensamos que un precio justo por este vehículo son 24.000 euros. A ver, que este vídeo no lo hago para venderlo. Si queréis comprarlo por 24.000 euros, me parece genial, me contactas y fantástico. Pero quiero traeros todos al planeta Tierra y que aterricéis y que daros cuenta que si tú decides camperizar una furgoneta a día de hoy, siglo XXI, honestamente, no creo que puedas encontrar un vehículo de estas características por menos de 8.000 euros, poder camperizar un vehículo de estas características por menos de 7.000, la inflación nos ha hecho mucho daño y que se nos olvida a todos que el tiempo iguala dinero. Así que si tú tienes todo el tiempo del mundo, me parece fantástico. ¡Trabaja gratis! Pero hay que acordarse que tenemos que mentalmente cobrarnos un salario mínimo por todas las horas que invertimos en camperizar. Pero tenéis que daros cuenta que, por ejemplo, comprar este vehículo por 24.000 euros no te sale más caro que el comprarlo y camperizarlo por 14.000 y pasarte 7 meses de tu mano de obra trabajando. Tenéis que averiguar cuál os pesa más. Pero me parece interesante saber qué os parece el precio. Habiendo explicado todos los pasos y todo lo que os he dicho, ¿os parece un precio justo? ¿Creéis que me estoy columpiando? No sé, yo creo que obviamente le tenemos muchísimo valor al vehículo en sí, pero tengo que sacar la parte emocional de ello y por eso lo hemos hecho de esta forma con un precio pragmático. Me encantaría saber, así que poned en los comentarios si os parece caro, barato, ¿la quieres comprar? Yo qué sé, no sé. Creo que es importante también tener la opinión de otras personas. Y ahora, claro, toca hablar de qué demonios vamos a hacer con nuestra vida ahora. Bueno, si os soy completamente honesta, no tenemos ni idea, en verdad, de lo que vamos a hacer. Tenemos un par de planes, ideas, futuras, pero bueno, todo esto va cambiando. Smile y yo, antes de conocernos, nos pasábamos años viajando de mochileros y hemos estado la mayor parte de nuestra vida viajando. Y esta es la primera vez que estamos aquí dos años sin movernos, camperizando y reformando un piso. Así que el gusanillo de viajar nos llama. Y por eso hemos decidido que cuando vendamos la furgoneta, el dinero que sacamos de la venta, vamos a invertirlo en un nuevo proyecto. Y yo creo que ese proyecto pues va a ser sobre ruedas, ¿no? Para los que estáis buscando vehículo ahora mismo, sabéis que el patio está muy chungo. Mejor quedarse en casa. Está todo carísimo, es imposible comprar nada. Llevamos meses buscando, obviamente, detrás de las cámaras. He llorado mucho y he tenido mucho agobio. Todavía no tenemos nada, pero ¿sabéis lo que nos vamos a comprar? Nos vamos a comprar un c*** así de c*** para todas estas plazas. Yo os lo voy a contar todo en vídeos próximos. Así no os hago spoiler. Clickbait. Adiós. Bye.